Hola muy buena gente aquí en un nuevo vídeo y vale volvemos aquí pero esta vez voy a poner Class of Flans como un fondo de un poco como un gameplay porque hoy os voy a traer información que os puede gustar montón a los que soléis jugar a los juegos de Supercell en móviles, en android sobre todo, porque wikipedia ha publicado una posible fecha para la salida de Brawl Star, ahora os iré informando sobre todo lo que ha puesto y todo, pero deciros que no es nada oficial Supercell no lo ha confirmado porque ya sabéis que wikipedia tú puedes entrar con una cuenta y modificarlo y poner lo que lo que tú quieras pero bueno yo lo comento y ustedes ya especuláis lo que queráis porque la verdad que a mí me quedó bastante sorprendido vale como podéis ver la foto de la miniatura en la wikipedia cuando tú buscas Brawl Star te sale la página de wikipedia vale vamos a quitarnos esto por aquí vale te sale normal lo de siempre como todas las wikipedias que si no sé lo que es es como una base de datos en la que tú puedes entrar vamos y publicar tu opinión la información sobre algo y wikipedia ya tiene una página digamos ligada para Brawl Star que ya sabéis que es el juego que va a sacar Supercell o que es Supercell la empresa de Supercell así que hasta ahí correcto nos sale que los publicadores lo que lo mandan a la luz son Supercell también la misma empresa y la plataforma EOS y pone release que es como la salida a la luz pone en Canadá junio 15 de junio 2017 que es junio el 15 de junio de 2017 que pone que sale la beta y después pone android beta in 2017 7 el 17 esto que significa pues que el 17 del 7 o sea mañana dicen que va a sacar la beta de android la verdad no sé si creérmelo por eso lo traigo para que ustedes me digáis un poco ya sabéis que les traje hace poco lo de la ruleta de de Clash Royale que si no lo has visto te lo recomiendo así que si sabes algo al respecto de Brawl Star pues déjamelo por favor en los comentarios porque la verdad que me tiene bastante obsesionado el Brawl Star ahí voy a saltar y vale este vídeo es realmente cortito porque tenemos muy poco tiempo porque vea que ya va a salir mañana entonces tengo que subir este vídeo así que eso si sabes algo al respecto me gustaría que me lo dejaras en los comentarios porque la verdad no es que no sé si creérmelo no sé si es información que como les digo wikipedia es una página en la que todo el mundo puede entrar en la que todo el mundo puede modificar y poner lo que quiera así que no sé si es verdad o mentira estaré investigando y eso mañana lo probaré y os diré si es verdad lo que subió wikipedia que vamos a mí por ejemplo me encantaría que lo subiera que lo publicaran ya el juego porque la verdad que nos tienen con bastante hype o que es algo que no me termina de gustar porque lo pueden jugar varios países menos el resto del mundo no es el resto de américa ni el resto de europa sino todo el mundo así bueno como les digo ya la información no está en wikipedia ya la quitaron creo que fue pero bueno fue algo que salió a la luz y que no sé si es verdad así que espero que me dejes tu respuesta en este vídeo porque la verdad que me tiene bastantes hay pegados así bueno gente espero que les haya gustado este vídeo ya sabéis suscribiros si no estáis suscritos activar las notificaciones para no perderos ningún directo o vídeo así que nos vemos en el próximo vídeo y adiós